Como la vara distinta, viste, de un lado es un lugar de otro. La manera de lo que reclama una amenaza, la derriba el frente. Claro, penal. Es más, se rompió todo el defensor que es. Terrible. Penalazo. Penalazo. Es más penal de todos, si te desconegas. Fue una buena exhibición de River. El tercero del tiempo fue a rechazar la pelota y no... Pero está bien, pero se lo iba a poco. Bueno, pero... Pero no tuvo... Pero otra vez... Fue penal. No, cuando hay penal no hay intención. ¿Es penal o no es penal? Bueno, mirá que viene el reglamentario. Muy bien, el reglamentario. ¿Es penal o no es penal? Internacional, vos, ahora mismo acá, viejo. No, no, es así. ¡Pero es así! ¿Y entonces? Pero lo que te digo es un penal de pedo. Porque el tipo patea y no le quiere pegar al pie, quiere rechazar. Pero está bien, ahí te entiendo. Bueno, bueno, es como el independiente a Boca, que lo encontró el pie de Villa. A ver si me podés entender. Yo no quiero poner este nervioso. A ver si me podés entender. Es penal. Es penal. Pero es un penal de pedo, porque el tipo rechaza. De casualidad. Quiere rechazar. De casualidad. Quiere rechazar y se encuentra con el pie del rival. Penal. Pero de casualidad. Sí, ahora se veía. ¿De qué hacemos? No lo cobramos. No hay que cobrarlo, hay que cambiar el reglamento. ¡No, no hay que cobrarlo! ¡Es joder esto! Hay que cambiar el reglamento. Claro, no lo cobramos. No lo cobramos, listo. Ahora se cobra porque el reglamento dice. Porque todo lo reglamento dice. Siempre, o sea... Igual es un detalle, Nacio, 4 a 0. Igual yo creo que el Soca lo es equivocado. A fuerza de gran fútbol y de una exhibición que tuvo River en el segundo tiempo se llevó al partido. ¿Cómo gritó el gol Brian Romero? Bueno, sí.